Yesgretá se encuentra construyendo una peatonal en la ciudad de Encarnación en el marco de las obras de tratamiento costero por un trayecto de 700 metros, entre las calles Iturbe y Mariscal López hasta la costanera República del Paraguay. La zona tiene una constante circulación vehicular. Este trabajo está en la etapa final y de esta manera se suman los atractivos de infraestructuras viales y edilicias en el lugar. Entre los trabajos que se realizan está el mejoramiento y adecuación de la iluminación, la colocación de adoquines, bancos, arborización y canteros, que está comprendido dentro del contrato del paquete A a cargo del Consorcio Paraguayo Costero. Para La Nación TV, soy Álvaro Rojas y sigan informados en www.lanacion.com.py